Está laquito todavía, hay que aprovechar. Todo pasando acá en esta avenida. Quinta a todos los chilenos que vienen a Blaya del Carmen. Quinta a todos los chilenos. A todos los chilenos que me están mejor que los argentinos, la verdad. Este es mi liso chileno, eh. Sí. Está muy chido. Sí, hola. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a tomar desayuno con Javi y Fernandito. Así que nos van a acompañar al bufet. La cena que fuera a llover, porque ya estaba igual. Y llovió de manera torrencial como 10 minutos. Por eso hay esta vegetación tan hermosa. Di y noche están llegando y yéndose turistas. Queríamos contarles que hoy en la tarde vamos a ir a la quinta avenida acá de Blaya del Carmen. Que es una avenida bien famosa acá. Donde hay todo tipo de tiendas. Vamos a ir a visitarlo en la tarde noche para que puedan apreciar cómo se ve con todas las luces que hay ahí. Porque tiene otro toque que si fuéramos a grabar durante el día. Este es el lobby del hotel. Este es el bufet. Este es el restaurante italiano. Y este es el bufet donde ahora vamos a tomar desayuno. Y ya está. ¿Clar? Sí. Sí. Con estas tortillas con un pecho como rapidita. Hay croissant. Pancito ya listo. Mirad ahí comer. Con salchillas. Esta es la parte donde están los jugos. Hay frutas. Esto también de los frutos secos. Sacas un vaso y te sirve lo que ya de los jugos o bebidas o gaseosas. Y calabacillas. Tomate asado. Papas salteadas. Verduras californias. Huevos cochados. Javi le está secando su desayuno. A quien a quien le gusta mucho el huevo. Todo lo que son hojuelas. Hay galleritas de vainilla. Hay gallina. Hay chocolates. Hay gallitos de chocolates, relleno. Queso danés. Cinnamon roll. Hay muchas cosas. Hay muffins de chocolate. Hola. Aquí también son muy amables. Hay gallinas de crema. Tratan de oscura. Hotcakes. Todo tipo de donuts. Hay salsa habanero. Salsa spacey. Aquí la verdad es que casi todas estas son salsas spacey picantes. Son la parte como de comida piccana. Son como tamales, parece que están ahí atrás. Salsitas de res. También están acá. Ciracios en gluten. Acá hay gelatina, frutos rojos. Gelatina de hermelada de frutos rojos también ahí. Hay que alimentar muchos estómagos hambrientos. Hay muchos tipos de panes. Hay que alimentar muchos estómagos hambrientos. Hay que alimentar panes de todo tipo. Con semillas, sin semillas. Blanco. Integral. Baguette. De todo, ¿eh? Lo puede cortar también si quiere. Pal negro. A poco caliente. Leche. Acá usted puede tomar sopas. También hay más pan. Esta maquinita ahora dice fuera de servicio. Pero regularmente uno puede sacar agua caliente. Puede sacar cappuccino. Todo lo que son hierbas, tés. De todo un poco. Todo lo que era guayaba. Un poquito de este tipo de fruta. Cocino. Un hueito de pochado. Churicillos. Con chorizos. Un poco de frutos secos. Y su juguito verde. Que tanto me encanta. Javi también pidió algo de tocino. De todo. De verdad no sé qué es lo otro que pidió. Crepe. Es crepe. No, pero eso que está acá. Mantequilla de maní. Esto no sé. Quería probar. Tocino, huevo. Fernandito. Está comiendo pancakes. ¿Esto Fernandito? ¿Esto? Papas. Ah, es de papas. Es como lo que se le echan a la hamburguesa del McDonald's. Ahora vamos a comer. Muy rica la guayaba. ¿Qué? Hueva a la canasta. Hueva a la canasta. Excelente la comida. O sea, de todo tipo. De hecho ahora en este está el desayuno del buffet. Pero también paralelamente hay otros restaurantes. Que se puede ir. Pero se pide a la carta. Hay que llegar temprano. Porque ya nos tocó y fuimos. Pero estaba repleto. Y había gente ya esperando. Para poder ingresar al restaurante. ¿Cómo estás Fernandito? ¿Te gustó mucho? Acabamos de salir del agua con Fernandito. El agua está pero exquisita Había un poco de sargazo Y menos que ayer en la noche Ya que también nos bañamos ahí Pero hay tractores constantemente retirando el sargazo Durante todo el rato que estuvimos ahí lo están retirando Pero el agua está exquisita Así que lo hemos pasado muy bien Había que estuve haciendo snorkel Yo estoy tomando un jugo de arándano Y piña colada sin alcohol ¿El sobradito están en dólares o pesos? ¿En dólares? ¿Dólares? Están en 30 dólares ¿30? Los de arriba Los de abajo están en 25 Están en 30 hasta 25 se lo damos 25 dólares Bonito Si O si no a ese también le debe quedar Porque pues piel no Está blanquito todavía Y traigo otro de ese en güero Bueno nosotros le decimos güero A estos más blancos ¿Cuántos dólares de este? 25 igual Por son de palma ¿Y no lo voy a dejar en 20? ¿Sí? ¿Sí? Vamos descansando un momento Que almorzamos hace poco Y en un rato más vamos a ir a visitar La quinta avenida de Playa del Carmen Así que ahí vamos a hacer un video expulsivo Vamos a mostrar todas las tiendas Lo más que podamos grabar Bueno amigos Hemos llegado acá A la décima avenida Estamos camino a la quinta avenida Acá en Playa del Carmen Donde podemos ver Distintas tiendas como Carl Juniors Está acá Playa Mar Bien bonito Un momento ¿Puede ser? Esta tienda es en Playa Mar Donde venden puros artículos Solamente artículos clásicos mexicanos Esta tienda es en Playa Mar Corcito, a los que quieran tomar y beber, ya tienen hasta de revólver, café mexicano, chocolate, mira dulces mexicanos, los famosos takis, ahí vamos a comprar distintos tipos de dulces mexicanos para probar y vamos a hacer un vídeo específicamente y exclusivamente de puro dulce mexicano. Qué hermoso está este sector, mira, voy a tomar fotos, está de mariposas, paseo del Carmen, está de estardo. Tienes tiendas de lujo, como Mont Blanc, Bredlin, Tag Heuer, donde hay muchas, muchas tiendas de lujo, la tienda Rolex, Pierre, Rolex, Omega. Este es un mercadito que hay acá, de cosas clásicas mexicanas. Lo que dicen acá hay unos pececitos, que meten los pies y te comen los callos de los pies. Bastante interesante. Mira Ernesto allá arriba. Mira, aquí voy a cambiar. Pedí de todas las monedas que hay y billetes, entonces vamos a hacer de ahí una muestra de todas las monedas y billetes que son mexicanos. Me faltó, ¿qué monedas? Me faltaron monedas, porque me dijo. Tienes de 5, de 2 ahí, de 10, son las que hay de un peso, ¿no? De 1. Las de 50 centavos, que son las más pequeñas. Esas hay por acá, güey. Porque sí las puedes encontrar tal vez en el super... Aquí en el Oxxo, en la tienda O.P.D. En el Oxxo. Ah, correcto. Chile, Chile. ¿Puedes invitar ahí a... Cachay. A suscribir a tu canal. Sí, po. ¿Sabes qué? Cachay o no cachay. Cachay o no cachay. Me invita ahí a suscribirse, por favor, ahí. Sigan todos a Fernando. ¿Te vas a suscribir? Carnal. Este me lo hizo un chileno, ¿eh? ¿Sí? Este, espérate. Más patóra, más patóra. Ah, ¿está de Chihuahua, Chile? No, él vino acá. Está baja acá. Todo esto, güey. Está muy chido. Sí, ¿no? Me lo hizo un chileno. ¿Sí? Cachay o no. Y lo esperamos en la Primera Sur, acá en Playa del Carmen. Primera Sur con Quinta. Amigo, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Está, pero muy lindo, precioso, esta parte de acá de la Quinta Avenida. ¿Qué? 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 Muy turística, hay mucha variedad de tiendas, tiendas muy famosas. Y tiendas también más... Mira, es tremenda tienda. Con solamente con artículos famosos. No recuerdo. Ahí está, 11 dólares. Esto aquí es como portadocumentos. Mira, un conejito, mira. Qué lindo. No podía faltar un McDonald's. Y está, como siempre, en una esquina privilegiada. Pero esa está como en un segundo piso, ¿no? No. El acceso a la entrada está por un costado y también tiene segundo piso. Y abajo hay una heladería. ¿Dónde está? Mira, el 7-Eleven, hay acá 7-Eleven, al igual que en Estados Unidos. Es como un OXXO, pero 7-Eleven. Hey, paparazzi, tequila, mezcal, bienvenidos. Venga, le cimito, trago. ¡Una! ¡Ah, yes! Aquí tienen también un sex-stop. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Fernandito tiene mucha cuerda todavía y es porque hoy día se bañó todo el día, toda la mañana. Me lo da la mano. Esta es una tienda de joyas de plata. Hola. Hola. ¡Hola! Bienvenidos. Vamos a español. ¡Ah, muy bien! ¡Qué precioso! ¿Eso también de plata? Sí, son estructuras de plata y son de diferentes opciones. De un Hard Rock Café. ¡Ah, qué precioso! ¡Ah, qué precioso! ¡Ah, qué precioso! ¡Ah, qué precioso! Los famosos helados Hagen Daz. Son deliciosos. Fernandito, ¿cómo están amistosos? Saludos a toda la gente. ¡Ah, cha! Mira, acá nos encontramos con un amigo, Héctor. Quiere superar un vendedor. Ya nos vendió una camisa para Fernandito. De la cultura maya. De la cultura maya. Saludos por la cultura maya, amigos. Saludos a Chile y a todos. Sí. Invito a suscribirse al canal Fernando Astorga. Les invito a todos a su canal de mi amigo Fernando Astorga. Aquí en México. Aquí estamos en Playa del Carmen. Invita a todos los chilenos a venir a Playa del Carmen. Invito a todos los chilenos que me caen mejor que los argentinos, la verdad. Aquí los sean bienvenidos. Aquí les vamos a dar buen precio, eh. Saludos, mis amigos. De todo. Elaborado por la familia. De todo. Todo maya con la cultura maya. Sí. Todo es de la familia. Todo lo elaboramos aquí. Todo en la selva. Todo lo encontramos aquí. Ahí está, mira. Lo que vean. Comunidades mayas. Todo lo que se hacen aquí. Nada, nada de chino. Nada de china. Bienvenidos amigos de Chile. Muchas gracias. Dale. Vamos a la Heidi y a Fernandito. Mira Fernandito, yo te compré una camisa nueva. Una camisa maya. Está súper linda. Está súper linda. Hay muchas tiendas de tequila, muchas. Esta se llama Estación Tequila. Y también este tipo de cositas también. ¿Cómo se llama esto? No lo sé. O mandalas. Está muy encendido la que está aquí. Hola. Hola. Mira. También hay tiendas Levi's. Hay de todo. Otra tienda más que vendas. Lo estamos pasando muy bien. ¿Cierto Fernandito? Mira. Sí. Nos ha encantado México. Está todo muy chido. Pero acá, chicos, es enorme la quinta avenida. También hay Forever 21. Todo pasando acá en esta avenida. Señor. Prox. Fun and Clouds. Ve que interesante. Esto está. Muy, pero muy chido. Espero que me digan. Just fight. Yeah, yeah, yeah. ¡Eeeh! 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 ¡Gracias! 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 Ya son las 5 para las 11 de la noche y ya el comienzo comienza a bajar sus puertas hasta mañana. Hemos recorrido gran parte, prácticamente toda la quinta avenida y nos ha parecido genial. ¿Qué hotel vende? Río Yucatán. Estamos muy cansados, muy largo. Caminamos mucho. Caminamos, haga cuenta, 2 horas. Sí, fácil. Porque nos dejaron en la entrada antes de la quinta avenida. Sí. ¿Cómo se llama esa parte? Paseo del Carmen. Ahí nos dejaron y caminamos para acá. Caminamos harto. Se siente, pero como uno va viendo cosas agradables. ¡Vamos! 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 Este restaurante funciona desde las 11 de la noche hasta las 6.30 de la mañana y puedes sacar todo lo que quieras. Así que lo vamos a disfrutar ahora. Aquí hay frutas, otro tipo de cosas, otro tipo de pastas. ¡Vamos! 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 ¿Quieres cheese? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!